Mi esposo desapareció el 21 de marzo del 2009 en Piedras Negras, Coahuila. Estamos aquí porque mi papá está desaparecido desde el 3 de enero de este año. Él desapareció en el municipio de Telolua, en el estado de Guerrero. Mi esposo, mi hijo y mi hermano desaparecieron en Matamoros, Coahuila. Así como ellos, alrededor de 300 personas caminaron por las calles de Reforma, desde el Monumento a la Madre y hasta el Ángel de la Independencia, para exigir al gobierno la búsqueda de sus hijos desaparecidos, ya sea por causa del narcotráfico o por la impunidad que azota al país. Ando protestando para que nos ayuden a encontrar a nuestros hijos desaparecidos. Todos y mis compañeras andamos en la misma misión. En la segunda marcha por la dignidad, las madres y familiares de los desaparecidos expresaron su indignación con las autoridades, ya que no han recibido el apoyo prometido. Que prometen que van a buscar y nunca cumplen, nada más yo tengo fe de que voy a encontrar a mi hija y en Dios. Y queremos hacer consciente a la autoridad de que ya nos dé una respuesta, de que ya nos dé una solución, de que no se vale que sigamos en espera de nuestros familiares día con día. Las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, que aglutinó a los presentes en la marcha, informó además que hasta ahora tienen reportes de 1.500 personas desaparecidas, pero aún hay muchos más que se encuentran en la cifra negra y que hasta el momento se desconoce si están vivos o muertos. Para YoInfluyo.com, Daniela Jerez.